El incendio ocurrido el pasado sábado 11 en el sexto piso del edificio urbano volvió a sembrar la preocupación entre los residentes del inmueble y no es para menos, pues es el tercer siniestro desde que se levantó el edificio y el segundo en menos de 11 meses Sería importante saber qué es lo que pasa con el edificio porque es el segundo incendio en menos de un año y bueno, yo vivo acá también y también estoy preocupada La verdad yo no las conozco, no sé por qué se habrá originado Se dice que es falla eléctrica, pero así información concreta la verdad no la manejo Bien, bien, exactamente no sé cuál sería el problema de que estas cosas pasen pero si ya dos veces en muy poco tiempo entonces en realidad puede haber sido un corto o lo que fuera, no sé en realidad bien, pero por lo menos el protocolo de seguridad del edificio es demasiado bueno Para algunos vecinos que los incendios se hayan producido estando el departamento vacío es motivo suficiente para dudar de las instalaciones Que los incendios que han habido no han habido gente adentro del edificio o sea del departamento, ¿no? Y es un poquito la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque claro, uno sale, deja enchufado su artefacto y se supone que el edificio está bien construido con una buena instalación eléctrica y uno está confiado pero ahora en estos momentos no creo que todos estemos confiados Por lo que escuché en la misma noche fue un corto en el edificio creo que ya pasó en otro departamento acá el año pasado o el antiguo año pasado, ¿eh? Hace 11 meses en el décimo piso Luego del último siniestro a los residentes del edificio urbano no les queda más que pedirle a la administración revisar las instalaciones eléctricas del inmueble para así prevenir futuros incendios